Una veterinaria en Alberdi, José María Moreno, en la Ciudad de Buenos Aires, Barrio de Caballito. Se hace pasar por cliente y de golpe. Agarra un celular, otro celular. Hasta que una de ellas va a tomar una decisión osada, arriesgada, que es escaparse. Bueno, esa decisión arriesgada, muy arriesgada, termina poniendo a salvo a sus dos compañeras y además provocando la fuga del delincuente. Se va con los teléfonos de las mujeres, sí, es cierto. Estamos hablando a las 4 y 44 de la tarde, 5 menos cuarto. Ingresa al local con fines, obviamente, de robo, de llevarse la recaudación. A ver, ¿qué es lo que quiere hacer el delincuente? Las quiere, les pide primero los teléfonos y después quiere que se esconden en la parte de atrás del negocio. Y una de ellas le gana, obviamente, en la acción, se adelanta un paso y nada puede hacer el delincuente para impedir que la mujer se escape o se vaya, ¿no? Y pide ayuda en la calle, se leen los gritos. Al ver, dijo José María Moreno, a esta hora, no te puedo explicar. Los autos, ¿te das cuenta de los autos que pasan? La cantidad de autos, zona de edificios, de comercios. Digamos, gente ahí a rolete. Entonces, cuando la mujer termina escapando y empieza a gritar, obviamente al ladrón no le queda otra que irse corriendo. ¿Qué se terminó llevando? Los teléfonos de las víctimas.